Ah, si. Soy Jabada Freak, y esto es Jackass. Ay, tengo miedo. Ay, salí, boludo. ¿Por? Nah, nah, le son de un amor, cobrudo. Me río como... Me río como... Como gaviota, boludo, la puta madre. ¡Pero qué es lo que me ha ido, hijo de puta! ¡No te voy a coquete! 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 ¡Oye, otra! ¡No te voy a coquete! ¡No te voy a coquete! ¡Son re gavos! ¡Yo me tiré! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Y se tiró corte modo paracaídas! ¡Y me pegué de pie! ¡Dale! ¡Para concha de tu madre!